Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes un primer capítulo de una serie de capítulos que quiero hacer de dibujos de animales y hoy voy a comenzar con dibujos de caballo. Vamos a ver las diferentes formas principales de un caballo y luego pasaremos hacer un retrato color y les voy a mostrar los tres pasos que utilicé para hacer un retrato color. Así que vamos a ello. Bueno, antes de comenzar con la ilustración principal, veamos cómo son las formas básicas y también sus estructuras óseas, enfatizando en el cráneo. Como referencia para dibujar el cuerpo de perfil, trazaremos un cuadrado y dentro de él deberán entrar las patas y el tronco. La línea divisoria entre el tronco y las patas la ubicaremos ligeramente por encima de la mitad del cuadrado. De esta manera podremos comenzar a dibujar el cuerpo. Aproximaremos la posición del cuello y la cabeza con trazos sutiles. Esto nos permitirá hacer las correcciones necesarias para refinar la figura completa. Bueno, ahora trazamos un una línea vertical como aje central y algunas transversales. Vemos como desde las órbitas oculares los huesos se van haciendo cada vez más angustos hasta llegar a los dientes. Esta sería la vista frontal del cráneo. Ahora vamos a la vista lateral. Usaremos una forma cónica como base para proyectar las estructuras. Estructura Música 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 Vemos como hay un espacio entre los dientes incisivos y los molares. Es importante adquirir una buena percepción tridimensional de lo que dibujamos. Para eso les recomiendo dibujar desde diferentes perspectivas y con cierta frecuencia. Música Con el blanco nos ayuda a resaltar mejor estos huesos que estamos dibujando. Música Música Aquí le doy un relleno de color para visualizar mejor la forma completa del caballo. Música Música Ahora si pasamos a la ilustración principal. Música Bueno lo haremos en tres pasos. En el paso uno haremos un boceto general. Música Yo he elegido hacer un retrato. Así que solo abarcará la cabeza y una parte del cuello. Música 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 En este caso tengo una referencia visual. Música 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 Siempre debemos tener en cuenta la posición de los ejes. Para poder ubicar correctamente los ojos, las fosas nasales y la boca. Música 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 Tomémonos el tiempo necesario para hacer las correcciones que se necesiten Esto es importante Música 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 A partir de aquí pasamos al paso 2 Refinar las formas Música En este caso comenzamos a refinar y definir todos los detalles importantes Música 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 Ubicamos las sombras y dibujamos los objetos que se incluirán Tratando de hacerlo lo más prolijo posible Música 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 Y el paso 3 es comienza a colorear Música Aquí ya podemos comenzar a darle color Yo utilice colores de las marcas Lira y Faber-Castell Música 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 Bueno los dejo que vean de manera acelerada todo el proceso de color Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video